Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos estén bien. Aquí estoy yo grabando interactivo para ustedes, para ayudarle, para darle orientación. Esas respuestas, ¿verdad? Que están ahí. A ti que eres nuevo también, nueva, gracias por estar aquí. Suscríbete al canal, déjenme sus comentarios, denle me gusta si conectaron conmigo. Claro que sí, y esos comentarios de ustedes me encantan. Yo les digo que todos los leo, todos. A veces nada me le doy el corazoncito, pero bueno, me llenan de mucha satisfacción y mucha alegría. Gracias de verdad por tantas palabras lindas que ustedes dejan diariamente en el canal. Bueno, gracias por el apoyo también, por siempre seguirme, estar conmigo en los interactivos, en los directos, en todo. Gracias de corazón. Bueno, suban, este, subí, mejor dicho, aquí en mi canal, en comunidad. Cuatro números que les estoy dando para la suerte o para algún mensaje del más allá. Han estado muy fuerte en mí y lo estoy compartiendo con todos ustedes. Eso fue ayer en el, creo que ayer, bueno, este video lo estoy grabando hoy junto al otro, pero ya lo voy a pasar dentro de un día o dos. Entonces, solamente vayan a comunidad, ¿ok? Y van a ver, ahí están los cuatro números y que les sirva, combínenlo y todo, para todos ustedes, con mucho cariño. Amén. Ojalá que muchas personas salgan beneficiadas de esto, porque fue una visión muy linda por varios días, dos o tres días. Así es que, bueno, vamos a ver para todos ustedes, aquí está el interactivo, me piensa, me extraña, volverá. ¿Ok? Ese es el interactivo de ahora. Vamos a ver, vamos a hacer tres líneas por opción. La opción número uno, el ángel. La opción número dos, la mariposa. La opción número tres, las alas. ¿Verdad? Entonces, uno, dos y tres. Escoger con el corazón. Vamos a partir en tres el mazo de los arcanos mayores menores del Rider. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver. Vamos a pedirle a esos guías, seres de luz, ángeles, arcángeles. ¿Qué nos...? Aquí vienen comienzos. Vienen comienzos que traerán mucha alegría. Y vienen también muchas decisiones a tomar. Ok, eso, se cayeron esas cartas muy claramente. La vieron ustedes boca arriba. Ok, vamos a ver. Vamos a abarajar, a pedirle a los guías, seres de luz, ángeles y arcángeles. ¿Qué nos iluminen en este interactivo? Que ustedes puedan escoger el momento ahora de conectar conmigo. Escoger esa opción que es para ustedes. ¿Verdad? Que está ahí para ustedes y que ustedes necesitan escuchar. Vamos a ver. El ángel, la número uno. La mariposa, la dos. Y las alas, la tres. Escoger con el corazón. Ustedes saben que esto es muy importante. Respirar, relajarse. Bueno, vamos a ver. El ángel, la número uno. La mariposa, la número dos. Las alas, la número tres. La opción tres. Una, dos y tres. Entonces, elegir con el corazón. Vamos entonces a sacar una cartita de Lenormand a medida que vayamos haciendo la lectura. Vamos a poner las alas, la mariposa y el ángel lo dejamos aquí. ¿Verdad? Vamos a ver. Es el momento ahora para ustedes saber su predicción. Vamos a ver si esta persona te piensa. Sí. Te piensa, te valora mucho. Aquí parece que hubieron cambios. En el pasado se lanzaron a nuevas cosas. Pero nunca te ha sacado de su mente. Siempre te piensa, te valora y te compara. Aquí yo veo que esta persona va a ser una aparición pronto. ¿Ok? La primera línea es te piensa. Te piensa mucho y te valora. Y piensa que tú todavía perteneces a él o a ella. De alguna manera u otra, no sé si aquí hayan habido familias, vínculos muy fuertes. Ustedes sabrán, relaciones muy fuertes. Pero esta persona todavía te siente de él o de ella. Te siente parte de su vida. ¿Ok? Te extraña. Aquí está, bueno, aquí hubo mucho dolor. Esta persona piensa que de alguna manera u otra no fue valorado, valorada. Hubieron injusticias aquí, ¿verdad? Que se presentaron. Te extraña mucho. Aquí está su pensamiento, sus emociones. Aquí me muestra mucho un signo de agua. Ok, para muchos de ustedes. Y piensa que es mucho. Te piensa demasiado. Es como una carga, es como una cruz que lleva arriba. Señora, en este interactivo hay mucho amor. Aquí hay mucho sentimiento, muchas emociones. Vamos a ver si volverá. Sí. Saco una cartita extra para más información. Esta persona se proyecta contigo. No te lo dirá o te lo dirá. Pero está proyectándose. Aquí yo pienso que sí te extraña. Yo pienso que esta persona se siente un poco, todavía traicionado en el pasado. Pasaron cosas injusticias. Esta persona piensa también que dio más, tal vez, que tú. Puede ser un signo de agua muy emotivo, muy emocional, muy sentimental. Pero piensa que es mucha la carga de llevar esa nostalgia de extrañarte. Es mucho para llevar. Y se va a lanzar. Aunque haya habido aquí un espacio. O sea, le han dado tiempo. Esta persona lo que pasa es que quería recuperarse. Se sentía que tenía que... Esta es la carta de la miseria. De la nada. De la nada. Y piensa que necesitaba recuperarse. Necesitaba... Tal vez encontrarse a sí mismo o a sí misma. ¿Verdad? Y sí, vienen noticias ya pronto. De aquí a un mes, un mes, más o menos. Vienen noticias para ti. Donde tú vas a ver que esta persona sí se proyecta contigo. No te has soltado. Porque te siente muy de él o muy de ella. Te siente todavía de su vida. En su vida. ¿Verdad? Entonces la respuesta es que si te piensas sí. Te piensas mucho. Aquí está el pensamiento. Tú, en sus cartas. Sale la alegría. Y sale que siente que tú todavía perteneces a él o a ella. De alguna manera u otra. Tal vez hay muchos vínculos aquí que les une. ¿Te extraña? Sí te extraña. Pero recuerda mucho. Esas situaciones dolorosas que ustedes pasaron juntos. Y me muestra mucho el signo de agua. Y viene para emendar. Y viene también para hablar y aclarar. Porque piensa que ya no puede más. Te extraña demasiado un extremo que siente que es una situación forzosa. Que ya no puede más con este sentir y esta angustia. Y si se da a la tarea de volver, sí va a volver. ¿Ok? Acuérdense que aquí yo abarco dos o tres meses. Las tiradas así. Y en dos o tres meses veo avances. Veo reconciliaciones y veo proyecciones juntos. Planes para un futuro. Y veo unión y veo reconciliaciones. Así es que qué bonitas las cartas que te salieron. Bueno, yo las recogería un ratito. ¿Verdad? Así que yo otra también. Bueno. Vamos a ver. Esta es tu predicción. Qué bueno. Qué linda, linda tirada. Qué bella. Vamos a ver ahora el enorme. Vamos a ver qué viene para ti en la relación con esta persona. Piensen en esta persona. Respiren. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Yo pienso que sí la puedo alcanzar porque la voy a necesitar. Vamos a ver. Ahora me voy contigo, con el enorme. Escogiste el ángel, la número uno. Qué viene para ti en la relación. Vamos a ver. Vamos a ver. Piensen en esa personita. La primera carta es el oso. Aquí alguien quiso tener siempre la razón y tener el control. ¿Verdad? Aquí te vienen noticias. Algo que sale a la luz y es algo no bueno. Que te vas a enterar. Y vienen cambios después para reconciliaciones y felicidad. Es después en el amor. ¿Ok? Esas angustias, esos cambios repentinos que has estado viviendo. Aquí hay una mala noticia. Algo te viene de esta persona. No sé qué será. Pero hay una mala noticia que te pone triste. ¿Ok? Pero después vienen cambios para lo mejor. Ustedes se van a reconciliar. De aquí a dos meses yo veo una reconciliación total. Dos o tres meses. Ya ustedes van a ver que la relación ya está en otro nivel. Así que muchas felicidades para ustedes. Vamos a sacarle una estampita también de Lenormand. Este es el consejo para ustedes. Una estampita. Ay, Dios mío. Yo no sé qué es. Este viene siendo. Bueno, vamos a sacarlo de mi cartón. Vamos a ver. El oso. Te salió dos veces. El oso te salió al principio de la tirada. Ustedes recordarán. ¿Verdad? Y te salió también. Ahora que saqué la estampita. Te salió. Quiere decir es que aquí hay una persona de ustedes dos que lleva mucho el control. Quiere llevar mucho el control. Yo pienso que esta, si yo no me equivoco, estas son... No puedo identificarla. No sé si ustedes podrán identificarla. No sé identificarla. Puede ser la cuchilla. Tal vez aquí había un corte. Eso puede ser una cuchilla. Ok. Es raro porque yo a todas las vi, me identifiqué bien con ellas. Pero esa simplemente no la entiendo. Puede ser que aquí haya habido un corte porque alguien fue muy extra, extra sexy. Las extravagancias no son buenas. Ustedes lo saben. Y lo que te está diciendo es que tienen que haber cambios aquí. Tiene que haber igualdad. Nadie puede llevar el control en una relación. Simplemente no se puede. Sí, la estampita creo que es la navaja. Parece que hubo un corte por eso. Esa es la navajita. Bueno, vamos a ver ahora. Me voy con la próxima emoción. Es la mariposa. Vamos a ver. ¿Qué piensa? Tres cartas. ¿Qué piensa? Aquí parece que algo... Bueno, ya. ¿Qué piensa? Bueno, está su pensamiento ahí. Me muestra mucho un signo de tierra. Veo que ha habido aquí... Piensa mucho en la traición. En lo que pasó en el pasado. O la situación. Aquí hubieron muchas lágrimas. Esta persona todavía está pasando su duelo. Te piensa, pero con dolor. Te piensa con tristeza. Y sabe que... Tiene que tomar decisiones sobre esta situación. Pero hay muchas espadas. Aquí hay mucho dolor. Aquí hubieron muchas situaciones difíciles en la relación de ustedes. Me muestra muy fuerte mi entusión de tierra. ¿Ok? Y hay decisiones que tomar. ¿Ok? Esta persona está pensando mucho. Está encontrándose a sí mismo. A sí misma. ¿Qué es lo que realmente quiero? Así es que te piensa. ¿Ok? Te extraña. Vamos a ver. Sí. Te extraña mucho. Esta persona quiere hablar contigo de algo. Pero ahora mismo lo piensa, pero no lo hace. No quiere ahora. Pero piensa que en su momento ustedes tienen que hablar. Y hay muchas lágrimas aquí. Muchos insomnios. Y piensa que lo mejor es que se acabe todo. En esta relación yo veo que el pensar es agonía. Y el extrañarte es un sufrir. Yo pienso que aquí hubieron muchas situaciones difíciles para ustedes dos. Ambos. Pero esta persona sabe que en su momento va a querer hablar contigo. En su momento. Piensa que no. Que hay muchos obstáculos. Y que las decisiones se tienen que tomar a base de esas situaciones que pasaron en el pasado. Vamos a ver si va a volver. Vienen cambios. Claro que sí. Un nuevo comienzo. Esta persona se siente atada. A veces no sabe qué hacer. Y por eso se bloquea. Aquí necesitas un desbloqueo. ¿Sabes? Yo te lo recomiendo mucho. Muchas. Muchos bloqueos. Sentirse atado. No saber qué hacer. Querer. Querer. Avanzar. Te sale un signo de tierra muy fuerte. Te salen cambios para lo mejor. Que tengas fe. Que bueno. Que la carta se mejoró al final. Estos son cambios. Esta persona te valora y sabe que tú estás bien. Ha seguido tu vida y que tú estás bien. Pero vienen cambios. Cambios buenos. De amor. De reconciliaciones. Comunicaciones. Vienen. Se abren esos canales de la comunicación. Se abren esas emociones otra vez y vuelven a renacer. Así que muy bonita. Te salieron muy bonita. No la voy a cerrar para si tengo cualquier pregunta. Vamos a ver de Lenormand. Te piensas sí, pero con dolor. Piensa en todo lo que pasó. Te extraña mucho. Pero se soporta. Se aguanta. Y no quiere escuchar consejos ni nada. Y se encierra. Y lo que hace es llorar en la noche. Siente que hay muchos obstáculos. Y que tiene que tomar decisiones sobre esos obstáculos. Aquí vienen cambios de nuevos comienzos. Pero esta persona a veces se echa para atrás. Esto ya en dos o tres meses. Pueden ser semanas. Claro que sí. Yo diría que ya vamos a darle un tiempo como para finales de diciembre. Yo veo que las cosas vienen en movimiento. ¿Por qué? Porque salen muchas luces. Yo veo muchas luces aquí. Son mis visiones. Perdóneme, tal vez ustedes no las ven. Yo veo muchas luces. En la última tirada. Quiere decir que es el tiempo de Navidad. Veo luces. Veo claridad. Veo el cielo azul. Veo luces. Yo veo muchas luces. ¿Ok? Así es que bueno. Qué bueno. Vamos a ver con el enorme. De aquí a diciembre. ¿Qué te viene? Vamos a darle un tiempo con el enorme. ¿Verdad? Mis cartas abarcan de dos a tres meses. De ahora a tres meses. No es que tiene que ser en tres meses. Vamos a ver con el enorme. Que escogiste la número dos. Que es la mariposa. Vamos a ver. Aquí está la luna. Hay muchas dudas ahora. Aquí hay mucha nostalgia. Aquí hay cambios que vienen. Se aproximan. Pero cambios que a veces se retrasan por todavía toda. Todas las traiciones. Las mentiras. Las cosas. Los desacuerdos que pasaron entre ustedes. Y hay mucha dureza aquí. Es que más puede. No quiero avanzar. Eso es lo que puedo sentir. Pero viene el sol. Te salió dos veces en la tirada. Pero con dudas. Vienen cosas que salen. Cambios. Esta relación. Hubo traiciones. Hubieron cosas grandes. Injusticias grandes. Situaciones grandes. Y yo digo que sí. Esta persona tienes que tener fe. Te viene comunicación. Esta persona se lanza a hablar. Vienen cambios. Pero que se solucionen las cosas. No veo todavía. No le voy a traer. Hay mucha discordia. Hay mucho dolor. Que todavía tienen mucha dureza. Hay cambios. Que salen situaciones afuera. Que traen cambios. Y cambios de dudas. Pero después te viene el sol. Pero sigue saliendo la zorra. Que es mentira. Se engaño. Es algo estancado con la montaña. Pero hay mucha nostalgia. Hay mucho amor. Hay mucho sentir. Hay mucho sentimiento. Por eso yo digo. No tire la toalla. O por lo menos avanza. Tú. Tu vida. Haz tu vida. Pero. A la final. Vienen movimientos. Cambios. De reconciliaciones. Y comunicaciones. Ok. Y esta persona se lanza a. Piensa en el momento. Y después lo hace. Ok. Tiene que hablar contigo. Quiere aclarar cosas. Y necesita. Pero ahora mismo. Se está dando un espacio. Y espero que tú se los veas. Que aprendas a respetar eso. Ambos. A veces solamente. Se necesita ese espacio. No porque no hay amor. Y no hay sentimiento. Simplemente porque se necesita. Vamos a sacar una cartita. Una estampita extra. De Lenormand. A ver que qué dice Lenormand. En esta situación. En esta situación. Un consejo. Vienen noticias. Vienen noticias. Pero te tienes que esperar un poquito. El rider. El caballo. Es noticias. Mensajes. Y después te sale el barco. Pueden ser situaciones de lejos. Pueden ser comunicaciones de redes sociales. Pueden ser cambios lentos. También el barco va lento. Ok. Dale espacio. Ha pasado mucho aquí. Se ha vivido mucho. Han habido muchas situaciones dolorosas. Ok. Vamos a ver ahora. Me voy con. Las alas. De los ángeles. ¿Verdad? Bueno. Esta persona te piensa mucho. Sabe que han habido situaciones de afuera. Que han empañado la relación. Te piensa desde siempre. Siempre te he amado. Aquí hay mucho amor. Esta persona. Ha dudado mucho. De un nuevo comienzo. Por situaciones de afuera. Tal vez hay terceras personas. Esta persona. Esta persona que tú piensas. Se proyecta contigo. Te piensa. Y hace planes. Callado. Y las cosas se van a dar. Vienen noticias. Y vienen cambios. Ok. Puede ser un signo de agua. Aquí. Un signo de fuego. Y también. Tierra. Son tres signos que me han salido. Ok. Vamos a ver ahora. Si te extraña. Bueno. Aquí viene una proposición. Que se ha estado manejando. Y pensando. De hace un tiempo. Viene alegría. Vienen avances. Vienen visitas. Encuentros. Vienen con felicidad. Se contentan las cosas. Se aclaran. Y después sale la reconciliación. Esta persona está pensando. Que el extrañarte. Le ha llevado. Porque si lo ha pensado. Es algo que se ha estado manejando. En su mente. De hace un tiempo. Te extraña mucho. Sabe que esas situaciones. Se pueden arreglar. Son situaciones. Que han marcado la relación. La relación. La familia. Para muchos de ustedes. Pero eso. Se proyecta. Para una felicidad. Para buscar alegrías. Contigo. Y viene una reconciliación. Vienen cambios. Vienen avances. Pero vienen. Lento. El oro es lento. Ok. Se van a reconciliar. Bueno. Ese pasado vuelve. Una proposición. Y un nuevo comienzo. Te salieron tres A's. Te empezaste con un A de copas. Y termina con un A de espada. Y todavía aquí te sale. En la última. El nuevo comienzo. El logro. La lucha. Por lograr algo. Y lograrlo. La victoria. Y te viene una proposición. De amor. Mira. A mí no me importa. Lo que estés pasando. Tú en este momento. Y lo malo que se ve. Sí. Lo siento. Y sí. Pero aquí. Hay mucho amor. Aquí hay mucho amor. Muchas emociones. Aquí son situaciones. Que tal vez son de lejos. Para muchos de ustedes. Acuérdense que son interactivos. Pero hay mucho amor. Y esta persona. Recuerda. Tal vez hay hijos de por medio. Hay familias. Hay lazos. Esto. Aquí hay mucho más historia. Si esa es tu duda. Tu pregunta. Aquí hay mucho más historia. Vamos a ver. Cuatro cartas con el Lenormand. Vamos a ver. Que te dicen. Estas cartas del Lenormand. Como consejo. Que viene para ti. En esta relación. Comienzos. Tres haces. Bendiciones. Aquí viene el Lila. Viene el camino. La felicidad. El avanzar en el camino. El pensamiento de esta persona. A ti. Y con fuerza. El oso es la fuerza. Vienen noticias rápido. Que te traerán. Alegría con esta persona. Ustedes están en pareja. Salen como pareja. Ok. Así que muchas felicidades. Una estampita. Rápido. De Lenormand. Para ti. Con mucho cariño. Vamos a ver. Wow. Que tirada tan hermosa. Vamos a ver. Aquí sale. Wow. Te salió. Te salió el camino. Dos veces. Se abren los caminos. Se abren los caminos. Para reconciliaciones. Ok. Esta persona viene. A ofrecer. Así que muchas felicidades. Espero que te haya gustado. Dale me gusta. Suscríbete al canal. Déjenme sus comentarios. Me encanta. Espero que yo le haya traído un poco de luz. Estoy un poco afónica. Por eso no estoy abogotada. Como ustedes siempre me ven. No es triste. Estoy súper bien. Vaya comunidad. Hay cuatro números de suerte. O de aviso o algo. Ustedes sabrán. Son visiones del más allá. Y espero que ustedes favorecen en algo. Los quiero mucho. Un besito. Suscríbete. Hasta la próxima.